El gobernador José Rosa Saiz Puro Torres diariamente preside las reuniones de la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad, en conjunto con la Sedena, la Guardia Nacional y el Gabinete Estatal de Seguridad. Como de costumbre, el mandatario estatal emite su mensaje en la rueda de prensa matutina de actualización del reporte COVID, con la anfitrionía del secretario de Salud, Sergio González Romero. El gobernador dio a conocer que en Durango se cuenta con 1.500 vacantes de trabajo en 144 empresas y comercios en diferentes municipios, y destacó que el Estado registra cifras históricas en generación de empleo, inversión extranjera y exportaciones. Aiz Puro Torres informó que por primera vez el proyecto del ferrocarril Durango-Mazatlán aparece en el Programa Nacional Ferroviario 2022. Esto, gracias a que el Gobierno del Estado mejoró su infraestructura, se ha generado mayor conectividad en toda la entidad y ha permitido ampliar las facilidades a inversionistas. El jefe del Ejecutivo Estatal se reunió con Esteban Villegas Villarreal, candidato a gobernador que resultó con mayor votación, a quien reiteró su plena disposición para un proceso de entrega-recepción con total transparencia, a fin de que el próximo Gobierno tenga la información de manera oportuna. El gobernador asistió a la ceremonia de destrucción de armamento decomisado y puesto a disposición de la décima zona militar, donde fueron destruidas 236 armas de distintos calibres. El mandatario estatal, junto con su esposa Elvira Barrantes, recibieron a la presidenta del DIF Morelos, Natalia Recén de Moreira, que visitó la entidad para conocer de cerca el esfuerzo del equipo de DIF Estatal y los avances impulsados por el gobernador y su esposa, manifestando que Durango es un estado que está a la vanguardia con proyectos y la atención de los más vulnerables. Aispuro Torres realizó una intensa gira de trabajo por los municipios de El Oro, San Bernardo e Inde, para dar arranque al Programa de Suplemento Alimenticio para Ganado 2022, donde se distribuyen 2.000 toneladas de alimento con el fin de incentivar a los productores ganaderos y coadyuvar a su economía. Reiterarle a mis amigos los ganaderos el compromiso de que en lo que resta de nuestros gobiernos, tanto el municipal como el gobierno estatal, vamos a seguir trabajando de la mano de ustedes y desde luego vamos a seguir atendiendo necesidades. En San Bernardo supervisó la construcción del tramo carretero 5 de Julio-Sardinas, visitó el Centro de Salud para verificar el abasto de medicamentos, entregó una cuatrimoto para tareas de seguridad y en la comunidad de Sardinas hizo entrega de la unidad deportiva. En Santa María del Oro entregó una unidad deportiva, supervisó la pavimentación de la calle Juárez, donde se hizo una rehabilitación integral de drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado público, red de agua potable y pavimento con concreto hidráulico. Además se atendió la necesidad histórica de contar con agua potable, con la rehabilitación integral del Pozo Sixtín y la dotación de nuevos sistemas de distribución del agua, una red de 4.000 metros de tubería. En el municipio de Inde, entregó el libramiento con concreto hidráulico que traerá un enorme beneficio a toda la región. El mandatario estatal acompañó a los integrantes del Club Rotario de Durango en la toma de protesta del Comité Directivo 2022-2023, encabezado por Raudel Espinosa Reymundo, a quien le deseó el mayor de los éxitos en esta nueva encomienda, y le reiteró el compromiso de su gobierno para seguir uniendo esfuerzos por el bienestar social de quien más lo necesita. También estuvo en el poblado de Banderas del Águila, donde junto con el alcalde Jorge Salún del Palacio, entregó 60 toneladas de suplemento alimenticio para ganado, a fin de apoyar a los productores de bajos ingresos de esta localidad y comunidades cercanas. Con motivo de los festejos de la libertad de expresión, el gobernador dio el banderazo de salida a los competidores de la carrera 5K y medio maratón, a quienes felicitó por seguir siendo un ejemplo para fomentar el deporte, y les reiteró que seguirá apoyando hasta el último día de su gobierno.